Escuelas Sociodeportivas es un proyecto que se ejecuta desde hace varios años en Estelí, donde se benefician 450 niños. Ahora esta iniciativa se extendió hasta Río Blanco, donde 192 estudiantes aprenden valores a través de la recreación física. Nosotros durante el desarrollo de las escuelas sociodeportivas utilizamos el deporte como una herramienta para transmitir valores. La Fundación Real Madrid, desde que inició actividades en el año 97, se ha preocupado por establecer y desarrollar una metodología de trabajo que utiliza el deporte, en ese caso los deportes que desarrolla el Real Madrid, que son fútbol y baloncesto, para transmitir a los niños valores a través del juego. Creemos que a través de metodologías lúdicas como esta, los niños se entusiasman, los niños y las niñas participan más, aprenden más rápido y fundamentalmente lo que es valores y principios para la vida. Entre las temáticas que se les enseña a los niños está el respeto hacia los padres y docentes, asimismo la importancia de una alimentación balanceada para tener un desarrollo físico adecuado. Nosotros jugamos, aprendemos valores, como no consumir comidas chatarras, hacerle caso a las maestras y no andar comiendo cosas malas, y tampoco estar tenenciosos a la hora de clase, y también he aprendido valores como a cuidarnos. No comer comida chatarra, practicar siempre y hidratarlo con agua. ¿Y qué es tan importante para nosotros? Porque podemos crecer sanos y fuertes. ¿Qué es lo que te gusta de la práctica del juego? Aprender nuevas cosas y luchar por una nueva era. Nosotros esperamos en este proyecto que ha iniciado, hemos visto cambios en los niños, higiene, valores, autoestima, trabajar en equipo. En una ocasión decía un niño, yo creía que las niñas no jugaban, que no se podrían aceptar en el grupo, y hoy ya es una oportunidad que sí los niños y niñas interactúan en grupo. ¿Y a qué le parece la iniciativa? ¿Le parece muy buena para este pequeño? Excelentísima, porque se le está enseñando valores que pueden percutir a lo largo de la vida de ellos. Los niños que son seleccionados para este proyecto han sido estratégicamente elegidos por los maestros, porque se encuentran en algún nivel de riesgo en la sociedad, o bien porque reflejan problemas de distracción, timidez o hiperactividad en las aulas de clases. Francisco Fajardo Duarte, NotiVoz.